Participando en el marco del Congreso Latinoamericano sobre Cambio Climático se le dio un reconocimiento a cinco municipalidades del país y a varias empresas nacionales que estamos en el programa de carbono neutralidad y por esa razón pues la Municipalidad de Golfito recibe de parte del MINAE y de la Dirección de Cambio Climático este reconocimiento porque efectivamente estamos trabajando en ese programa de inicialmente el inventario de emisiones de carbono y las medidas de mitigación para ir atendiendo o disminuyendo más bien las emisiones de carbono. ¿Qué representa para usted, don Elberto, como alcalde de este cantón este reconocimiento? Es muy importante para el cantón de Golfito en primer lugar porque es un plus más es un reconocimiento de un cantón ecológico comprometido con el ambiente y esto lógicamente posiciona al cantón de Golfito en muy buen nivel.